Dedicada al aniversario 172 de la interpretación de la canción La Bayamesa y al cumpleaños 510 de la Villa San Salvador, se desarrollará del 31 de marzo al 2 de abril la Jornada de la Cultura en la Ciudad Monumento. Estará matizada con un desfile colorido por las calles de esta ciudad de Bayamo hasta llegar a la Plaza de la Revolución y frente a la Casa Natal del Padre de la Patria estaremos haciendo un mini concierto, una mini presentación de lo que se hará durante toda la jornada desde las comunidades, desde nuestras instituciones. Entre las actividades principales se encuentra el evento teórico Bayamo Cultura e Historia, la premiación del concurso de fotografía Mujer de mi Ciudad, el concurso de creación musical Canción para una Ventana, festival de teatro entre bambalinas, homenajes, actividades literarias, presentación de proyectos, descargas trovadorescas y serenatas. El boletín, la TEA, que es un boletín de la Dirección Municipal de Cultura, esta vez se estará presentando también en la Escuela del Partido con novedades, esta vez con novedades que vienen desde nuestras universidades, con escritores de nuestras universidades que han escrito para nuestro boletín. También estaremos desarrollando el evento de Literatura Bayamesa, una vez que la jornada se le dedica también al aniversario de la poetisa Bayamesa, a la novia de Bayamo, Lucía Muñoz. Este evento también dedica parte de su espacio a honrar a Lucía Muñoz en su aniversario. En conferencia de prensa se informó además que ocurrirá la presentación de colectivos de artesanos, el Rincón Criollo en el Parque Maceo Osorio, conciertos de la Orquesta de Cámara y del Ballet Folclórico, presentación de la compañía Gran Danza y el Festival de Ruedas de Casino. De ese gran más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.